ahora si ya salió vieron fácil y rápido vamos a voltearlo con mucho cuidado miren que exitoso por dentro encontramos lo que sería nuestro medidor de velocidades y se refleja en la luz del estrobo de nuestro tocadiscos mucho ojo con estas pequeñas tuercas este por lo que veo solo trae una pero algunos otros modelos traen hasta cuatro es muy importante que se fijen cual es la posición de ellas y no las vayan a poner de diferente manera porque eso va a afectar la manera en que gira el plato así es que mucho ojo con estos detalles sigue habiendo un montón de polvo de hecho aquí en la parte del motor ahí está una madejita de pelo todo esto hay que removerlo todas estas partes móviles son las que hay que engrasar bueno ya limpiamos la parte de arriba ahora lo único que tenemos que hacer es seguir los rastros de la grasa en los lugares donde debe de llevar grasa aquí debe de llevar un poquito como pueden ver aquí está la grasa seca en todas estas partes vamos a remover esta parte que esta es la que nos proporciona la velocidad en nuestro plato esta rueda va de 78, 45, 33 y 16 y esta pequeña rueda hace contacto con el motor como pueden ver el motor viene de más grueso a más delgadito pues es justamente como las velocidades de un carro va de mayor a menor o de menor a mayor y debajo de todo esto hay que engrasar entonces lo más recomendable es seguir el rastro de la grasa y ahí mismo aplicar pero hay que remover esta parte también y ponerle una gotita de aceite al motor solo una bota no le pongan más de eso porque luego los motores se ponen un poco caprichosos y se ponen lentos completamente y entonces tenemos que esperar un periodo de tiempo para que se asimile se los digo por experiencia porque cuando no sabía absolutamente casi nada yo le echaba aceite por todos lados y más de uno eché a perder así es que no comentan ese mismo error yo les digo que si yo hubiera abierto esto y viera un montón de partes electrónicas una tras otra inmediatamente lo cierro, le tomo fotos y lo vendo así como está con este ya tenemos experiencia con los de este tipo y sabemos que no hay nada que temer así es que recuerden, tomen fotos, no tengan miedo y anímense a hacerlo vamos a poner la grasa, la gotita de aceite en el motor y ahorita regresamos nuevamente vamos a quitar ahora la rueda las velocidades esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco rondanas en la parte de arriba es muy importante que las pongamos de la misma manera que las quitamos ok vamos a engrasar todo esto vieron, aquí hay mucha grasa pegada aquí hay que engrasar esto de aquí adentro y esto también bueno ya dejamos esta parte que es la que es muy importante que hay que engrasar entonces vamos a empezar a limpiar con alcohol y cotonetes esta parte todo esto y poner nueva grasa dentro de estos les debo de confesar que de los muchos que he limpiado este pese que esta lleno de polvo esta relativamente limpio he encontrado otros que de verdad parece que es vería lo que hay adentro esto es alcohol de 70 grados realmente es una mezcla no es alcohol 100% puro bueno hace el trabajo hay desgrasador el desgrasador o desengrasador también sirve si lo mezclan con el alcohol sirve muy bien pero aquí no va a ser necesario aquí obviamente solo hay que limpiar muy bien recordar donde van todas las otras partes que hemos removido les aseguro que si lo hacen así con calma van a obtener buenos resultados y su tocadisco va a estar andando a lo mejor no como nuevo pero si va a estar andando muy bien mejor que si no le hiciera nada en esta ocasión pues si nos llegamos a equivocar no solo tenemos las dos fotos o tres que hemos tomado también tenemos el video entonces pues siempre podemos darle para atrás y revisar poco a poco a donde fue donde estuvimos trabajando y vamos a ver y vamos a ver la diferencia ya avanzamos un poco ya avanzamos todo lo que es el mecanismo que controla las velocidades ya no se oye tan seco ahora me tengo que ir pero antes de irme quiero poner esta gotita de aceite en el motor solo una gota no más de eso después de que hayan puesto la gota tienen que limpiar lo que quedó y tienen que limpiar todo el polo para que no le quede nada de grasa eso es muy importante otros puntos importantes donde hay que engrasar es aquí adentro que es donde va el plato aquí 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 y aquí todo eso hay que ponerle grasa y hay que regresarlo nuevamente a la normalidad este resorte tiene que ir enganchado a este gancho así es que lo vamos a poner de una vez bueno una vez más vamos a limpiar la idler wheel que la cheque en google para ver la traducción correcta en español y pues creo que esta mejor mi traducción la rueda giratoria no se porque google dice que se llama la rueda loca entonces bueno vamos a limpiar la rueda loca como dice google y vamos a terminar de ensamblar la parte de arriba de nuestro tornamesa hay que engrasar la parte de adentro del disco y limpiarla de cualquier impureza de grasa que haya en su interior sin dañar por supuesto el papel del estrobo ya despues la vamos a limpiar muy bien para hacer un video pero ahorita lo importante es que no quede grasa acumulada la grasa es solo donde tiene que ir y nada mas le ponemos un poquito de grasa aquí aquí hay una tuerca es muy importante que esa tuerca no se pierda hay que sacarle ese poquito de polvo que le quedo ahí pero bueno es muy importante que esa tuerca no se pierda porque esa tuerca va a permitir que el plato gire como debe de ser y le decimos adiós a la rueda loca como dice google ay perdón se nos estaba olvidando poner un poco de grasa aquí vamos a poner de regreso el plato de preferencia hay que poner la rueda loca en la parte mas alta para que ensamble perfectamente recuerden que el plato tenía un seguro en la parte de abajo hay que ponérselo de regreso creo que va a costar un poquito de trabajo como pueden ver este es el freno del tornamesa este es un pedazo de metal y saben en realidad que es son dos imanes que trabajan atrapando esta placa de metal que basicamente seria la pausa esperemos que funcione despues de la limpiada ya por ultimo el ultimo seguro que es este este va aqui y ahi esta ensamble ahorita nuestra tornamesa solo para hacer una prueba la vamos a prender esta girando eso que se oye son los dos imanes que tienen la parte de abajo que basicamente manejan lo que seria la velocidad de la tornamesa como las tornamesas nuevas basicamente en este tocadisco este seria el pinch son dos imanes pero como pueden ver el plato esta girando no se oye ese ruido de suciedad sorprendentemente no fue mucha la mugre que le sacamos fue mas que nada tierra y polvo y la grasa totalmente seca lo vamos a poner a 78 ahi esta 45 ahi esta ahi esta 0 33 y 16 esperemos que cuando ya este montada sobre su base ese ruido se la haya quitado vamos a limpiarla ahora toda por fuera muy bien vamos a volver a quitar el plato solo para limpiarla y despues hacemos una prueba y despues hacemos una prueba ¡Gracias!